hola hola mis apreciados dibujantes cómo están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí el dibujo de una chica y una muchacha una mujer jugando golf entonces ya le estamos dando forma aquí en la cabecita trato siempre de comenzar por la cabeza mi dibujo de personas aquí el rostro ya estamos colocando los detalles de la cara ojos cejas nariz y boca unos trazos muy muy simples a fin de facilitar a los que están incursionando en el mundo del dibujo ya a continuación trazamos el brazo derecho ella está sujetando un palo de golf ok entonces por allí el brazo derecho levantado el puño derecho allí la mano derecha y ahora comenzamos a bajar por el torso a trazar el cuerpo de esta dama ok lista por allí en la camiseta y a continuación el brazo izquierdo también en la misma posición del del derecho porque están sujetando las dos manos el palo de golf allí los dedos ya coloco dos marquitas allí que es donde arranca el palo y dos marquitas al final del palo para trazarlo con regla me quedé más derechito ok muy bien trazamos la línea de arriba y la línea de abajo ya para dar de forma allí al palo de golf listo listo la empuñadura allí la cerramos y la parte que es como el taco que golpea la pelota ya listo no sé cómo se llama esa parte disculpen no me lo investigue el cabello allí de la muchacha ya y a continuación las piernas de esta damisela bajamos por la pierna derecha hasta el zapato si cerramos la basta del pantalón allí las botas no sé cómo le dicen en tu país en tu región ahora la pierna izquierda esta es una posición muy particular de los golfistas ya que después que golpean la pelota quedan en esa posición observando dónde va a caer la pelota ya el zapato derecho allí ok agradecido de antemano por toda la atención que le dan a los vídeos del canal de verdad dios les pague y dios les bendiga y ahora el zapato izquierdo muy bien amarre allí listo y ya de esta manera vamos casi quedando por finalizado este corto tutorial el cuello allí se me ha olvidado la rayita y si te gustó el vídeo por favor ayúdame con un like por aquí el dibujo ya terminado y escaneado comenten lo que necesiten por favor por aquí les dejo también la sugerencia de color si llegaste hasta aquí muy agradecido nos veremos en un próximo vídeo que dios los bendiga amigos chao y Gracias por ver el video.